Hola mi gente, el otro día hice un video que hablaba sobre cómo rentar en Las Vegas a corto plazo. Cuando digo Las Vegas, Nevada, para la mayoría de las personas no saben que Las Vegas se compone en North Las Vegas, Las Vegas, Las Vegas no incorporadas, es decir, Clark County no incorporado y Henderson. Entonces, en esos cuatro, depende de usted viva, es una licencia diferente con una ordenanza diferente. Bueno, en ese video que yo hice, que va a estar por aquí o por aquí, estuve hablando sobre cuáles son esos diferentes lugares, donde está la página oficial de cada uno de esos lugares, las ciudades que tienen mapa y las que no tienen mapa, un poco de detalles. En este video voy a dar una explicación más detallada de todas las cosas que necesita usted si quisiera rentar legalmente su casa en la ciudad de Las Vegas, solamente en la ciudad de Las Vegas. Así que sígame para que se pueda enterar de todo lo que vamos a estar hablando. Si usted quisiera el día de mañana rentar su casa a corto plazo, es decir, menos de 31 días a personas que vienen de visita a Las Vegas, como hacen los hoteles. Y para aquellas personas que siempre ven estos videos y saben que tengo una sorpresa para los que terminan al final, les voy a hacer un poco que la vida es más fácil, que si usted realmente tiene la intención de entender bien todo esto. Bueno, para una explicación más fácil, voy a pasar a mi computadora para que usted pueda entender dónde ubicarse en el mapa de Las Vegas, para que usted entienda si su casa está en esa área y cuáles son las reglas y regulaciones que usted necesita tener para poder legalmente rentar por menos de 31 días su casa. Primero, este es el mapa de la ciudad de Las Vegas. Si lo puede ver, todo lo que está en amarillito es la parte que usted puede rentar. Los puntitos rojos son las casas que tienen permiso de Las Vegas. Lo que está en azul son áreas que están prohibidas hacer short term rental. Toda la área verdecita esa que está al lado de las casitas es porque ese es el área que limita a 660 pies, que van a estar viendo ahora, que es uno de los requisitos que pide que cuando usted va a sacar licencia, si ya hay una casa que está a 660 pies en la ciudad de Las Vegas, ya hablamos que en otras áreas hay diferentes unidades de cuál es la separación que tiene que haber entre una casa que ya tenga licencia con la otra, bueno, en este caso 660. Otro azulito más clarito son las áreas prohibidas que están cerca de los hoteles. Hay unas áreas que están como grisosas, esas áreas que tienen asociaciones que tienen que estar aprobadas. So, prácticamente el mapa este de Las Vegas es muy bueno. No todas las ciudades de aquí de Nevada tienen estos tipos de mapas, pero bueno, este está muy bueno. Si yo, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo esta casa aquí. Esto es una casa, vengo aquí, utilizo la reglita y veo de aquí a acá qué distancia tiene. Vamos a decir que mi casa es acá y digo que tiene 1129.6 feet. Pues todo es muy bien. Si mi casa está aquí, mi gente, pues sí puedo rentarla porque está más lejos de los 660 pies que te pide la ciudad de Las Vegas. Le voy a poner acá la página de la ciudad de Las Vegas y específicamente lo que habla de short-term rent. Y para eso voy a copiar ese link. Se lo voy a poner en la descripción de esto para que a usted le sea más fácil poder llegar aquí donde está mejor. Acá, cuando usted baja, va a ver este link acá que dice short-term rent application. Short-term instruction, le va a dar clic ahí y te va a salir este PDF donde habla de todos los detalles que necesitas saber si quiere legalmente rentar su casa con menos de 31 días que esté aprobado por la ciudad. Déjame explicarle que estuve una hora con un colega tratando de detallar todas las cosas. Por lo tanto, yo no voy a hacer esto de una hora, pero si se fijan, son ocho hojas con muchos detalles. En alguna de ellas se repite, pero un poco que le voy a decir por arriba las cosas que yo veo que son un poco más difíciles. Bueno, la verdad es que sacar la licencia para un Airbnb está tan difícil como la persona que quiera en estos momentos tener un negocio de marihuana, que tiene que tener cámaras, seguridad, caja fuerte, tiene que tener un conteo de las matas que se hacen. Una vez tuve un amigo que tenía un familiar que quería hacer un dispensario de marihuana aquí en Las Vegas y nos pidió que averiguáramos cómo era el proceso de legalización aquí en Las Vegas. Créeme que tuve que pagar un almuerzo de 500 dólares con un dueño de negocios que ya lo estaba haciendo. Y después que nos contó, era tan difícil que, bueno, muy parecido a esto de acá. La verdad, mi gente, es que lo que está pasando, los dueños de Las Vegas son los dueños de los hoteles, porque es la que más da empleo y tiene casi que el control de Las Vegas. Esta renta de corto plazo o las casas residenciales piensan que le va a hacer un poco de competencia. Y bueno, lo que dice la gente es que creen que están en combinación con parte de los que gobiernan esta ciudad y son los que al final le dicen, bueno, usted quiere poner algo legal, vamos a ponérsela bien difícil para que esto sea casi imposible aplicar por esto. Hasta la fecha, habían alrededor de 16.000 casas ilegales en Las Vegas rentadas en Airbnb, pero ahora Airbnb está poniendo restricciones y es un poco que está tratando de legalizar esta parte. Y si usted no tiene licencia, posiblemente no va a poder rentar en las aplicaciones como Airbnb y RBO. Para los que no saben qué es la aplicación Airbnb y RBO, usted quiere ir a Florida, Miami o usted quiere venir aquí a Las Vegas, busca esa aplicación y busca por una casa de tres cuartos con dos baños y que tenga una piscina y etcétera, etcétera. Usted la pone y en Airbnb les va a salir esa casa como si tú estuvieras rentando un hotel. La ventaja es que ustedes son tres parejas, se va a ahorrar muchísimo dinero, porque si usted va a un hotel y son tres parejas y cada uno paga 150 dólares a la noche, pues le va a salir mucho más caro, posiblemente por 300 dólares tiene una casa con cocina, con piscina y bueno, te va a salir mucho más económico rentar una casa completa que no tres habitaciones, que al final te salen resort fees y todas esas cosas. Y aparte de los restaurantes que son muy caros, pues usted va a una casa, pues va, compra comida en Walmart y de alguna forma por lo menos el desayuno y una que otra comida se puede ahorrar cuando usted tiene hambre y está en la casa, porque al final muchas veces nos toca estar en el hotel y descansar un poco de tantas caminatas en el estrés. Bueno, sin más, vamos aquí a ver qué es lo que dicen estas regulaciones. Dice que lo primero es que tiene que tener una aprobación de planning, o tiene que ir como a planificación y ver, oye, esta casa que tengo acá tiene posibilidad de rentar a corto plazo. No todas las áreas son permitibles, por ejemplo, si usted aquí ya te dice, claro, algunas de ellas, como dice Summerlin, incluyeron Sun City Summerlin, Town Center, Sky Canyon, etc., etc. Hay una lista ahí de lugares donde si ya usted vive en esa lista, pues ya olvide que no puede hacer renta de Airbnb, porque lo prohíbe la ciudad, la zona. Otra cosa que quiero resaltar es que también tiene que chequear que si usted tiene una asociación, HOA en inglés, posiblemente su asociación también tiene regulaciones que tiene que pedirle permiso y tiene que tener una aprobación de la asociación antes de pensar en rentar o sacar una licencia. Si su asociación no lo permite, pues ya ni por ahí es una traba que no va a poder continuar. Esta licencia ha sido efectiva desde diciembre 5 del 2018. Te permiten hacer renta corta por menos de 31 días. A ver, aquí te voy a dar las cuatro reglas más importantes que van a quitar a la mayoría de las personas que quieran hacer corta renta en la ciudad de Las Vegas. Primero es que usted debe ser owner occupied. Quiere decir que usted tiene que ser el dueño titular de la casa y vivir en la casa todo el tiempo que va a estar rentando la casa a corto plazo. No puede rentar la casa completa. Usted tiene que vivir y demostrar y jurar que va a estar viviendo ahí mientras va a estar rentando. Lo único que le van a dar es permiso a que tiene que ir a trabajar y por cuestiones de comprar el grosso y esas cosas que tiene que hacer. La casa no puede tener más de tres cuartos y esto tiene que ser por lo que diga en el condado, en el acceso. La tercera regla es que no puede estar a menos de 660 pies de una casa a la otra. Así que si su vecino ya se le adelantó y aplicó y le dieron la aprobación primero que usted, mi gente, ya ahí se embarcó. Y bueno, como decía antes, estar en una localización que permita hacer renta a corto plazo. Aquí te define un poco de no me vengas con cuentos, de que bueno, mira, yo vivo ahí, pero no estoy ahí. No, tiene que, inclusive al final tiene que firmar un Afibaby que está diciendo la verdad y que si no, entonces te pueden denegar la aplicación en cualquier momento. Vamos a hablar sobre cuál es el máximo de ocupantes que puede tener una casa a renta a corto plazo. Dice que dos personas por cuarto sin incluir niños por debajo de 12 años. 16 personas es lo máximo que puede haber en cualquier casa en cualquier momento. So, la inspección. Dice que le va a hacer una inspección y que el inspector va a chequear los permisos, todos los cambios adicionales que se le ha hecho la estructura original de la casa. Después de la inspección sea completada y aprobada. Esa condicional de verificación, de uso de verificación va a revisar nuevamente para ver si te agregó algo a la casa que esté con todas las de la ley y que tenga los permisos de la ciudad. En otras palabras, mi gente, si usted hizo un estudio y no le hizo un permiso de la ciudad con toda la ley, posiblemente no lo vayan a aprobar para hacer renta a corto plazo. Así que según lo que dice aquí, lo que yo entiendo, de todas maneras usted búsquese a un abogado. Pero eso es lo clarito, lo que creo que yo entiendo. Está diciendo que necesite tener un extinguidor de fuego en la cocina, en cada piso y debe tener esto certificado por el departamento de bomberos acá de Nevada, el Marshall. Tiene que tener unos detectores de humo que estén conectados unos con el otro ahí afuera del de cada cuarto y cosa de que si suena uno, suena a toda la casa que tiene que ser especial, no es cualquiera de estos que usted compra a 10 o 25 dólares. También tiene que tener un detector de monóxido de carbono que tiene que ser requerido en las cocinas generalmente, donde quiera que tenga para cocinar. Ahora vamos a hablar sobre la parte de la licencia. Dice que toda aquella persona que va a hacer esto, por supuesto, tiene que sacar una licencia. La licencia no puede ser para casitas o trailers que tenga usted al lado de la casa o cualquier de estas casas móviles o algún login o sleeping port. Dice que el número de la licencia debe estar incluida como bien clara en todo el advertisement. La licencia debe probar que tú tienes una seguranza que te va a cubrir la casa si cualquier cosa pasa con un mínimo de medio millón de dólares. La residencia debe tener una placa cada vez que esté rentada con el número de ocupantes que tiene que haber por lo que pide la ciudad que sea, lo que estábamos hablando ahorita. Que la licencia tiene que estar como un cuadrito que lo vea todo el mundo como cuando usted va a una oficina y tiene la licencia para que sepa que esto está como de uso comercial y que usted está haciendo esto legalmente, que va a estar pagando los taxes por cada propiedad que esté rentada y que no tiene ningún link la propiedad, así que usted no le debe nada. Tiene que hacer un mapa de la casa, como diciendo, mira, este es el mapa, el croquis de mi casa y estas son las áreas que yo estoy rentando y esto es donde yo vivo. Un poco para que la gente entienda qué es lo que usted va a estar ofreciendo. Bueno, ya esta parte es casi todo lo que nosotros dijimos arriba, pero un poco más detallado de muchas otras cosas. Si tiene piscina, tiene que tener cercada la piscina para protección para niños y demás. Hay muchísimas otras cosas y demasiados detalles que usted sí debería. Si usted no entiende de esto, quizás buscar un aspecto. Y bueno, para aquellas personas que llegaron hasta el final, nosotros estamos buscando un especialista que nos está ayudando. A aquellas personas que no saben cómo proceder con eso, pues quizás le podemos facilitar ese número. Si usted está interesado en comprarse una casa y rentarla, léase esto primero, haga un vistazo porque son demasiados requisitos. Y si no sabe, entonces llámenos a ver si nosotros podemos ponerlo en contacto con alguna persona que cobre por estos servicios, pero le sea más fácil porque, mi gente, rentar una casa de Airbnb puede ser el ingreso de ayudarle a pagar su renta. Y no solamente eso, sino que muchos clientes que yo tengo que están rentando en Airbnb, pues no solamente pagan su casa, sino que ya no trabajan en un casino. Prácticamente ellos viven de la renta de Airbnb. Porque la verdad, mi gente, si usted pudiera legalizar, no tendría que trabajar más en un casino. Es el negocio del millón. Hay gente que ha ganado entre 3.000 a 12.000 dólares. Bueno, mi gente, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y estos videos van a estar saliendo del lunes a viernes a las 12 del día. Así que si usted espera a las 12 del día, yo voy a estar viendo todos los comentarios que me están dejando. Ya tengo algunos videos preparados para personas que me han dejado sus comentarios bien organizados. Y yo digo, este es un buen tema para un video. Así que le agradezco por eso, porque así me ayudan ustedes a saber cuáles son las mayores dudas que tienen las personas y hacer más videitos para ustedes. Sí, yo estaba esperando por ustedes que no me ha dado un like. Oye, yo sabe que yo haber gastado 3 horas hoy y ustedes no me han dado un like. Nah, mi gente, bendiciones. Es una broma, pero sí me gustaría que me dieran un like y me comentara y que se suscribiera para ver más videos. Chao.